El secretario que está eligiendo esta parte de la agenda dice que a nosotros, yo digo a nosotros porque habemos varios que estamos aquí como que me dice de sobra, pero la ley es la ley, ¿verdad? Hay un reglamento interno que están haciendo valer, que dice que la ley de los consejos de desarrollo no vale, entonces nosotros por un lado tenemos un acta y se lo entregamos al señor alcalde, lamentablemente que no se encuentre, pero le hicimos entrega y a nosotros nuestro pedido termina el 28 de junio de este año, porque según la ley son dos años, ¿verdad? No sé por qué se tomó que repentinamente pues que los presidentes, no es por hacer a un lado a los compañeros, ¿verdad? Con el debido respeto que el ingreso, ellos prácticamente no tienen la culpa, pero el problema está en la coordinación, digamos así, ¿verdad? Desde el año pasado, y esto se los cuento, ¿verdad? Porque aquí no me dejarán mentir algunos miembros del comune, están aquí cuando el señor Armando, miembro que saliente, ¿verdad? A mí personalmente me sacó, pero yo con argumentos trigales le dije que yo no estaba afuera, ¿verdad? Entonces ellos hacen valer de que cuando uno ya no es presidente, prácticamente le da debajo, pero ese es un reglamento interno, pero la ley en sí, la ley del consejo de desarrollo no lo dice así. Entonces, si somos respetuosos de la ley, debemos de respetar pues la ley, no un simple reglamento. Entonces eso es lo que yo quería decir, porque entonces en qué plano vamos a quedar nosotros, ¿verdad? Y por lo menos que nos den una explicación o que nos den algo por escrito, pues, diciéndoles que usted ya no cumple como tal, ¿verdad? No que simplemente así, ni siquiera que le vaya bien una cosa así, entonces esto en pocas palabras ofende, ¿verdad? Son cosas ofensivas para nosotros como representantes del pueblo, porque nosotros representamos al pueblo, ¿verdad? Entonces eso es la aclaración de lo que quiero hacer, que nos den una explicación, ¿verdad? En qué plano queda la ley de los consejos de desarrollo cuando dice dos años y en qué plano queda nuestra acta que nosotros redactamos hace dos años. Que va a cumplir dos años el 28 de julio y le dimos una copia al señor, al señor alcalde, no sé si hizo un caso omiso, que nos oponeríamos, ¿verdad? Pero eso no puede quedar así. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Solo para ampliar un poco lo que dijo el compañero aquí. Por ejemplo, los cambios, digamos, que los miembros del concurso se hacen a través de la asamblea. En el código de la ley, la ley es clara, dice que es nombrado por la asamblea. Y por el momento, ahorita, no se ha hecho electo por la asamblea. La municipalidad no puede hacer el cambio por asesor. Sí, claro, tienes autonomía, pero tiene que respetar la ley del consejo de desarrollo. Por eso es claro, nosotros pasamos a esa ley. Y ahora si hay cambio, digamos, de esa ley, pues se pueden hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, por el respeto, digamos, que todos estamos aquí, que se trabaja, pues, de acuerdo a la ley, únicamente. Gracias.